Hola Dora Maníacos, soy Hyun de Kpop On Fire, vamos a ver las noticias más destacadas en el mundo de los dramas coreanos. Se ha revelado que Lee Ying-wok y Lee Jung-hee protagonizarán juntos Marriage with Paper de Kakao TV. Marriage with Paper es un drama romántico sobre una pareja de 30 años que se prepara para el matrimonio. Si bien esperaban un final feliz como salió de un cuento de hadas, la realidad de sus preparativos resulta ser algo diferente. Desde el encuentro entre las familias hasta los preparativos para el matrimonio y la búsqueda de una casa, la futura pareja tratará temas muy realistas. Lee Ying-wok y Lee Jung-hee interpretarán a Seo Young-hyun y Kim Na-eun respectivamente, quienes son una pareja que recientemente concluyó dos años de noviazgo para poder casarse. Con sus habilidades estrellas de actuación cautivarán a los espectadores con su romance, mientras muestran el significado detrás de la siguiente frase. Las citas son una fantasía, mientras que el matrimonio es una realidad. Lee Ying-wok interpretará a Seo Young-hyun, el enamorado futuro novio que está feliz de ceder a todas las órdenes de su prometida. Es honesto ante el amor y también tiene una personalidad optimista. Seo Young-hyun ha vivido una vida tranquila hasta ahora, asistiendo a una buena universidad y obteniendo un buen trabajo sin mucha dificultad y, aunque parece inmaduro porque es puro y tranquilo, es una persona sociable que tiene una personalidad refrescante. Habiendo impresionado en Sweet Home la serie Boys, Vulgasal y A Year and Midley, los espectadores esperan con ansias la transformación de Lee Ying-wok en un romántico esposo. El actor compartió, creo que podrá ser calma a los espectadores un poco más íntimamente con una historia de matrimonio y una relación realista con la que seguro cualquiera puede identificarse. Estoy filmando de forma segura y agradable con el personal. Es un proyecto divertido, así que creo que permanecerá como un recuerdo significativo. Lee Young-hyun asumirá el papel de la adorable y futura novia Kim Na-un, quien es cariñosa y llena de risas, pero también aguda cuando trabaja. Ella vive una vida en la cual cualquiera estaría celoso. Consiguió un trabajo en una gran empresa después de graduarse, fue ascendiendo gradualmente en su carrera y tiene una relación envidiable con su novio. A veces sorprende a la gente cuando se pierden sus pensamientos, pero es una persona muy querida con una personalidad sólida. Los espectadores esperan con ansias la interpretación realista de Lee Young-hee de una pareja que se prepara para el matrimonio, así como su química con Lee Ying-wok. La actriz comentó, estoy saludando a los espectadores por primera vez en mucho tiempo con un drama. Tengo muchas ganas y estoy emocionada de ver cómo la gente lo verá. Marriage with Paper es la historia de Young-hee y Na-un, así como la historia de todos. Dado que es una historia con la que las personas que están a punto de casarse o que hayan pasado por ese proceso pueden relacionarse, creo que los espectadores disfrutarán viéndola. Estén atentos para ver si los dos pueden establecerse bien para el matrimonio. Marriage with Paper tendrá 12 episodios de alrededor de 30 minutos de duración. El drama se encuentra actualmente en proceso de filmación y se transmitirá a través de KakaoTV en la primera mitad de este año. Hasta la próxima, ahora maníacos. No olvides dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos para que las personas puedan disfrutar de los vídeos de noticias de K-dramas en español.